¿Qué es lo de la caja? A ver, como sé que estás mala y no podemos tener una cita en condiciones, pues... ¿Me ha traído Bipaporu? Casi, la verdad, pero he traído cosas mejores. Mira, te doy la caja. Pues mira, te he comprado un plan rollo patatas, chocolates, bebidas, un poquito de todo para, no sé, como estás mala y tal, pues ahora te puedes ir a casa, puedes verte una serie, tumbada en el sofá en plan rollo pof, ¿sabes? En plan pocha, así hasta que te recuperes. No tengo Bipaporus, Bipaporus tampoco he comprado porque, coño, aquí tienes Bipaporus y mierdas, pues digo, pues que te voy a comprar, ¿sabes? Guapo. Oye, no te haces que estando a ver si me lo vas a pegar, ¿eh? No, ya, ya. La cagaste hoy. A tomar por culo. Me estoy muriendo, Dios mío. Oh, no, joder. Oh, sí, no. Mierda. Así que, pues nada, si quieres, bueno, pues te vas a dormir y el domingo, cuando sea... cuando te esté bien, pues hacemos... Es verdad, es verdad. Eh... Mañana que día es veinticuatro. O veinticinco... O sea... Yo, a ver, yo los viernes y sábado no estoy. Es como que me voy a una academia... Quedas con la otra, ¿no? Con la otra, efectivamente. Bueno. Tú también puedes quedar con el otro, ¿eh? Cuidado. Vale. O sea, las cosas... Con el viejo ese. Bueno, déjale, déjate, quítate. Bueno, déjame en paz. Claro, yo creo que si te haces el viejo ahora, lo mismo, si le pegas el COVID, se muere, ¿eh? Así que ten cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es el COVID? ¿Eh? Yo tengo gripe. Bueno, el gripe, lo que sea. Si da igual. Broma. Se han enamorado, chicos. Eh... Pues nada... Muchas, muchas gracias. De nada, no, hombre. Qué madre mía, qué monedas. Pero como tú. Es broma, es broma. O no, no sé. Bueno, si quieres no es broma, ¿eh? Estoy mala. No sé si quieres, si quieres no es broma. Tienes fiebre, ¿no? Estás caliente. Si quieres, es verdad. Sí, sí, es que estar mala te pone más mala todavía. Ah, sí. No lo sabía yo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como la regla. ¿La regla también te pone más cachonda? No, pero a todas las mujeres no te rayas. ¿Ah, sí? Si te dicen que no es mentira, no te quieren. No jodas. Sí. Vaya. Pues nada, entonces, pues si quieres el domingo o el lunes o cuando estés bien, me lo comes todo. Hecho el domingo. Hasta luego. Perfecto. Adiós. Dime, ¿qué tal estás? Eso digo yo. ¿Qué tal estás? Hace como 50 millones de años que no te veo. Lo mismo... A mí me han salido canas y a ti también, yo creo, ¿eh? Más probablemente a mí que a ti, ¿verdad? Sí, porque me sacas como... ¿Cuánto era? ¿40 años? No lo sé, pero bastante segura. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás, Joey? Pues con ganas de verte, la verdad. Estoy debajo... Quiero... Estoy debajo de un puente. Ah, de puta madre. ¿Te has suicidado? Si estoy hablando contigo, evidentemente no. Ah, mierda. Bueno, pues, ¿quieres que te recoja o algo? ¿Estás bien? No, estoy... No estoy bien, la verdad. Pero mira, me has pillado a punto de hacer una estupidez y creo que es mejor quedar contigo. ¿Dónde quieres ir? No, no, no. Quiero recogerte para saber dónde estás. Mando ubicación y te recojo. Aquí mi coche, puedo conducir. No, pero me apetece saber dónde estás, la verdad. Bueno, te mando ubicación. Perfecto. Nos vemos ahora. ¿Con Bangwa? Buenas tardes. ¿Machu? ¿Qué pasa? ¿Qué coño haces aquí? ¿No puedo estar aquí o qué? Eh, bueno, la verdad que un poquito raro sí que es. ¿Qué tienes aquí en la bolsa? Una botella de aguardiente. Ah, genial, la verdad. Sí, ¿verdad? ¿Qué, te la estás bebiendo o qué? No, antes de que me llamaras iba a empezar a bebérmela. Ah, o sea, que te ibas a emborrachar aquí viendo un poco las vistas para que viniera un cocodrilo y te comiera o algo así. No creo que haya cocodrilos en Londres. Pero sí, me iba a emborrachar. Parece que voy a ser yo el psicólogo hoy, ¿no? Inténtalo si puedes. Bueno. Puedes beber conmigo, si quieres, tampoco pasa nada. Ya. ¿Qué tal te va, Joey? Cuéntame un poco. Bueno, bien, la verdad. Nada. Bueno, no sé si están bien. No, bien no te va. Eso es lo que te iba a decir, porque he escuchado... Ah, vaya. Bueno, no es que he escuchado, es que he visto los anuncios de que clausuráis el Lofron. Bueno, lo clausura mi hermana, porque yo ya no trabajo allí. Anda. Ah. Bueno, me fui. Y desde que me fui, pues parece que, no sé, me siento más libre, más feliz. Desde que me enfadé con mi hermana, definitivamente ya no lo con ella. ¿Eres feliz de esa manera? Bueno, llevo tres días, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero me siento más libre. Soy más, no sé, más Joey, sí. ¿Por qué haces lo que te da la gana sin pensar en las consecuencias? Porque no tienes nada que te preocupe, ¿no? Está bien, ¿no? Hacer lo que me dé la gana sin pensar en las consecuencias, ¿o no? No estoy de humor para darte consejos. ¿Te podría decir lo que pienso? ¿Te podría decir lo correcto? No, puedes decir lo que piensas. Me gusta. Si soy tu amigo o algo así, si queréis considerarlo así, pues, no sé. Lo que pienso es que está bien que seas feliz. Mientras, obviamente, aceptes las consecuencias. Mientras las aceptes y seas responsable de ellas, eso es cosa tuya. Perfecto, la verdad. Buena contestación. Pero vamos, que no me han venido a hablar de mí. ¿Qué coño haces aquí abajo? ¿Por qué? No lo has dicho tú. Ver las vistas a ver si me come un cocodrilo. Ya, pero eso es lo que te he dicho hipotéticamente. Ahora quiero la verdad. La verdad es que... La verdad es que he estado a punto de romper mi estilencia. ¿Y eso? ¿Y eso? Por una circunstancia que me hace sentir impotente. ¿Qué es la excedencia, chicos? Que me causa frustración. ¿Qué es la excedencia? Lo de policía, ¿no? ¿Sabes eso que dicen en casa del herrero o no sé qué cosa de cuchara, cuchillo, lo que sea de palo? En casa del herrero, cuchillo de palo. Pues eso. Así que he estado a punto de perderle la cabeza un momento y... Beber alcohol. Ah, coño, que no bebía alcohol, es verdad. Pero lo tenía que hacer sola. Bueno, pues menos mal. Matsu, ¿tú has tenido problemas con el alcohol o algo así por el estilo de pequeña? Con el alcohol no he tenido problemas. Tengo problemas con lo que causa el alcohol. Ah. ¿Qué te pones? ¿Agresiva o algo así? No. ¿Entonces? Joey, dime, ¿no te ha pasado alguna vez cómo explicarlo? Cuando de repente tú tienes un cúmulo de emociones que estás tranquilamente controlando y tienes de repente un componente que las libera, eso es lo que hace el alcohol. Sí, sí, sí. Pues ya está. Vamos, no sé lo que hace. Tampoco es que haya bebido mucho en mi vida. Me he puesto borracho. Bueno, borrachillo yo creo que algunas veces. Pues nunca he estado hasta arriba de alcohol, ¿sabes? Y últimamente es como que me apetece. Digamos que de alguna manera... Sí, ya. Digamos es que como de alguna manera hace que no seas capaz de controlarte. Pierdes nociones cerebrales y un montón de mierdas. Y entonces emocionalmente eres mucho más frágil. No puedes controlar tus expresiones, no puedes controlar tu cara, no puedes controlar las emociones que tienes dentro. Y normalmente suelen salir a trompicones. ¿No te pasa que la gente borracha o es excesivamente cariñosa o es excesivamente violenta o llora de manera descontrolada cuando está afectada por algo? Sí, la verdad que sí. Suele pasar en los tíos en discoteca. Yo recuerdo que, bueno, hay algunos que se ponen como muy agresivos. Siempre a la puerta de la discoteca hay una chica llorando. Y siempre en los baños de la discoteca hay parejas que están ahí follando, básicamente. Sí, sí, efectivamente. Desinhibe, es decir, elimina tus barreras. Pues eso te pasa a ti, me quieres decir. Bienvenida al mundo, eres un ser humano. No, no me refiero a eso. No he dicho que no me pase, eso es obvio. Te he dicho que ese es el motivo por el que no bebo. Deberías empezar a escucharme un poco más, ¿no? Oye, macho. Perdón, estoy cabreada, lo siento. Tampoco lo tienes que pagar conmigo, ¿eh? No tienes la culpa, lo sé, lo sé, lo sé. Y bueno, por eso quiero saber cuál es el verdadero motivo por el cual estás aquí y has estado a punto de beber. Un cúmulo de cosas. ¿Qué cosas? ¿Te has enfadado con alguien? ¿Algún noviete o algo así? No, no. Novios no. Bueno, rollos. Tampoco te creo, o sea, aunque no me importaría. Pero no, tampoco. ¿No te importaría tener algún rollete por ahí? Sí, nada serio. Es lo único de todas maneras que tendría. Yo también, la verdad. Sí, ¿para qué molestarse en una relación? Es muy desagradable para mi gusto. Yo, desde luego, desde lo que me pasó con aquella tía, te puedo asegurar que lo único que quiero es echar un par de polvos y a tomar por el culo. Al final es lo mejor. Disfrutas, te das un garbeo y a tomar por culo. Ah, uf. Uf. Oye, que no tenga que luego cogerte del pelo para que potes, ¿eh? Oye, que esa aguardiente tampoco... Supongo que hay que beber demasiado. Uf. Madre mía. A ver. Tengo el coche allí, no te preocupes. Si te lo bebes como si fuera... No, sí, encima conducirás. Al final tendré que llevarte yo. Mira, ahora fumo. Anda, ahora fumas. No me digas que te estás convirtiendo en un chico malote. Bebes, fumas, que será lo siguiente. Bueno, mira cómo he visto. Sí, ya me he dado cuenta. Es como un intento de... Bueno, me quedo ahí. ¿Qué estás diciendo, flipada? Pues te estoy diciendo lo que veo. Que la verdad es que no sé qué pretendes, pero das una apariencia un poco... Bueno, da igual. Puedo ser muy heriente, lo siento. Es que estoy un poco... Escucha, no te preocupes. En verdad he comprado los cigarros hoy. No he fumado. Pero me apetece fumar, la verdad. Ahora que he bebido un poco de alcohol... ¿Tienes fuego? Tengo fuego, obviamente. Ahora, ¿sabes lo que te voy a decir? Lo típico de una madre. No. Es lo que te iba a decir ahora. Que no soy tu madre. Así que si vas a fumar, son tus consecuencias. Y es tu puto problema. Aquí tienes el mechero si quieres hacerlo. Pero te recuerdo que cuando empieces no vas a parar. Es cosa tuya si quieres engancharte. Bueno, la verdad es que me lo dices con un cigarro en la boca. Así que... Trae para acá el mechero. Para mí ya es demasiado tarde. La primera calada no la des muy fuerte o vas a toser como si perdieras medio pulmón. Bueno, a ver si puedo encenderlo el mechero. Joder, Joey, en serio, ven aquí. A ver. Madre mía. Dame el mechero. Vale. Colócate el cigarro en la boca y toda esa mierda. Y aspira, ¿vale? Te lo voy a encender. A ver. No aspires mucho. A ver. Si aspiras mucho vas a toser como un camionero. Vale, ¿listo? Tres. Dos. Uno. Vale. Sí, ¿verdad? Es que está asqueroso. Sí, la verdad es que sí. Está bastante... Sí. Pero luego una vez empiezas con uno, te vas a por otro. Sí, ¿no? Y a por otro, no sé. Ay, Dios. Puedo mientras el sam... Fumo y bebo a la vez. Soy malote, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Matsu? Sí, eres súper malote. Claro que sí. ¿Has visto? Sí, ya te veo, ya. ¿Me estás dando hasta un mareillo? Sí. Es lógico. Y más si estás mezclando alcohol con fumar. Bueno. Tú no bebas, ¿eh? No, tranquilo. Yo no bebo. Tengo que ahora mismo preocuparme porque no te doy un baío aquí. Por lo demás, ¿qué tal? Tu experiencia como chico malote. ¿Mi experiencia como chico malote? Pues bueno, la verdad, no está completa todavía. Pero bien. ¿Qué es lo que te falta? Me falta... ¿Qué crees que me falta? Pues no lo sé. Ya estás bebiendo, estás fumando, me has dicho que te vas a poner a ligotear como, bueno, con las chavalas. ¿Qué te falta? Bueno, con las chavalas o... O con los chicos, me da igual. Sí, es indiferente. Con quien te se te surja adelante. No, no sigue ahí, no te preocupes. Bueno, y tampoco pasaría nada si lo fueras. No, no, no. No he visto Buzz Lightyear, no te preocupes. Ah. Yo tampoco he visto la película. Pero bueno, que escúchame, deja de preguntarme. Sí, me he vuelto un malote, la verdad. ¿Qué me falta? Pues me falta... Pues quizá alguna minita que otra, ¿sabes? Tengo alguna por ahí. Alguna muchachilla. Muchachita o, bueno... Oye, recomendación, ¿vale? ¿Me vas a recomendar alguna tía? Bueno, no. Te voy a recomendar unos consejitos. Piénsalo como... Como si fuera tu hermana mayor o algo así, ¿vale? Sí, bueno. Vale. Te lo está diciendo una persona que no se ha enamorado nunca y que solamente ha tenido líos por doquier continuamente. Vale. Esto que te digo, aunque parezca realmente que la responsabilidad emocional es simplemente para que no te den por culo, ¿vale? O sea, que no te creas que te lo estoy diciendo con bondad. A ver, cuéntame. Vale. El problema de los líos y todo eso es que la gente se pille por ti, se enamore o mierdas de esas. Es decir, jugar con los sentimientos de los demás, ¿vale? Sí. Una buena persona, y si yo ahora mismo estuviera en mi consulta, claramente te diría que tienes que tener cuidado, tienes que ser sincero y todo eso, porque puedes hacer daño. Pero el motivo no es solamente porque hagas daño, sino porque te van a caer los golpes a ti después. Nadie quiere tener rollos cabreados celosos intentando que otros rollos se unan contra ti y mierdas de esas, ¿entiendes? Sí. Nadie quiere eso, obviamente. Nadie quiere eso. Así que lo mejor que puedes hacer para estar de rollo es estar bien con todos. ¿Y sabes cómo puedes estar bien con todos y no causar dramas? Madre mía, macho, pero tú eres toda una experta, ¿no? Te lo he dicho. Me da miedo abrir tu móvil y ver, no sé, Santiago, Joaquín, Mario, no sé, ver como 50 tíos. ¿Y tías? Y tías también, es verdad. Tú también le das a las tías. Sí. Bueno, no te desvistes del tema. Sí. Lo importante. Lo mejor es... ¿Qué? Cuando dejas las cosas claritas desde el principio, nadie puede enfadarse contigo. A lo que voy es que nada de hacerles creer romance ni mierdas de esas. Tú puramente a seducción y a lo que vas. Y dejando claro que solo quieres disfrutar la vida y divertirte. Que no buscas relaciones y que, si la otra persona encuentra algo mejor que tú, que se vaya con ella adelante. En el momento en que sientas que se están apegando por ti o que sienten algún sentimiento, debes poner una barrera inmediata. Decir que tú no sientes nada y que consideres que para no herir sus sentimientos es mejor mantener una distancia. Cuando mantienes esa distancia, aún así tienes un pelín de comprensión hacia la otra persona y es tu amiga. Cuando es tu amiga, tienes la posibilidad de que vuelva a caer en tus manos o simplemente es tu colega y no te va a molestar en otro ligue. ¿Eso te ha pasado a ti? Sí, claro. Supongo que tú hablas desde la experiencia, ¿no? Supongo que la habrás cagado alguna vez. Por supuesto que la he cagado, sí. Pero me da a mí que se enamoraban de ti, no tú de ellos o ellas. Correcto. Yo nunca me he enamorado. Ya te lo dije una vez. Ya, ya, ya. Ni siquiera te has apegado a alguien en plan... No sé. No me creo que ahora mismo no estarías pensando en alguien y decir ojalá tener este tío aquí seguramente me... Podría estar, no sé, hablando con él y tranquilizarme. Que no me beba este agua borrás este. No, la verdad es que no. Nunca he sentido algo así. Vaya. Pues bueno. Yo tampoco... No sé si me considero muy enamoradizo, pero desde luego no. Estoy en una época donde quiero simplemente... Perdona que te corrija, Jokui. ¿En serio? Que no eres enamoradizo. ¿Cómo te quedaste con tu maldita ex? Ya, bueno. Ya te he dicho. Solamente esa. Y ya está. Pero eso significa que eres una persona que entrega sus emociones. Así que ten cuidado a ver si él te enamora. Vas a ser tú y encima te va a salir el juego de tío por la culata. No me enamoro, ya te lo he dicho. Ahora mismo vengo de liarme con una piba. Bueno, hoy no. El otro día. Ah, ¿no? El otro día. El otro día me lié con una piba. Y ahora estoy aquí contigo. Podría liarme contigo perfectamente. Muy buena, Jokui. A ver, te he dicho a ti como ejemplo, pero podría ser cualquier otro día. No te flipes tampoco, Max. Sí, 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 sí. Bueno, mira, me has hecho reír. Eso está bien. ¿Has visto? Te he hecho un poco reír. Está bien, ¿no? Sí, sí. Está bien. A ver, pues, ¿qué le has dicho a la pava esa con la que te ha criado? Nada, no le he dicho nada. Simplemente que, bueno, que cada uno puede hacer lo que les habla de los cojones. Como si ella quiere quedar con alguien, como si yo quiero quedar con alguien. Perfecto, pues ya está. Está bien, ¿no? ¿Y si cuela qué, chicos? Sí, lo que te he dicho. Y recuerda, atento, tienes que ser perspicaz. Vaya a ser que se te líe. No creo que se líe, la verdad. Bueno, yo solo te lo digo en general. ¿Sabes? Está bien, la verdad. ¿Qué te pasa el coche? Está roto. Sí, es que me he chocado contra un árbol de camino. Ah, qué genial, ¿no? Sí, la verdad. Madre mía. Estaba conduciendo de forma errática. ¿Qué quieres, que me lleve esta botella? ¿Qué te qué? Que me lleve la botella, me refiero. ¿Quieres que me la lleve? Nada. Te la vas a beber tú. Bueno, sí, si quieres, gózatela. Me da igual. No, no me la voy a beber yo, tranquila. Yo la voy a dejar seguramente en el frigorífico y ahí se quedará hasta la siguiente fiesta o lo que sea. Pero creo que si te la quedas tú, lo mismo, mañana te encuentro aquí. Sí, borracha. Tiene un poco de suerte. Podrías considerarte, bueno, creo que soy tu ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda, mi angelito. Tu angelito de la guarda, sí. Sí, supongo que sí. Has tenido, has llegado en el momento adecuado. Un buen timing, ¿no? Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Ay, igualmente, tampoco no me has dicho por qué estás aquí todavía. ¿Ves? Es que se me da muy bien. Sí, sí, se te da muy bien, pero es que no me voy a ir de aquí hasta que me lo cuentes, macho. Qué lástima, Joey. Pues te vas a quedar aquí mucho tiempo. Bueno, pues me quedo aquí contigo, no pasa nada. ¿Y quién te dice que yo te voy a hacer compañía? Yo. Ya. No te vas a ir hasta que me lo cuentes. Sí, ¿me vas a obligar o qué? Bueno, tengo dos manos y dos piernas. Pero sobre todo, lo que tengo entre los hombros. ¿Tu cabeza? Mi cerebro. Oye, has bebido alcohol, ¿verdad? Estás borracha, no me lo puedo creer. No he bebido alcohol, pero es que me hace mucha gracia cómo actúas. Porque es como, no sé, como si las frases estuvieran prediseñadas por una película, ¿sabes? Me hace mucha gracia. O como si estuvieras intentando quedar cool, ¿sabes? No quiero decirte, tengo aquí algo entre los hombros. Mi cerebro, tal, no sé. Es gracioso. Bueno, pues no sé, es lo que te estoy diciendo. ¡Hija de puta! Y dime, ¿qué va a hacer tu cerebrito? Bueno, intentar que me lo cuentes. Algo se me ocurrirá. Me gusta improvisar, ¿sabes? Sí, ¿no? Aunque penses que estoy diciendo frases predefinidas o lo que sea, la verdad es que no, no predefino nada de mis actos. Casi todo lo que hago en el día a día, lo improviso. Me levanto, miro el móvil y digo, a ver, ¿qué me apetece hacer hoy? Hablar contigo, con ella, ir al trabajo, con mi colega, cambiar el coche. Todo, todo, todo lo improviso. Así que lo que voy a hacer aquí es improvisar que me cuentes lo que quiero que me cuentes. Claro. Y como improvisas todo, no te va a salir nada. ¿Ves? Bueno, eso de que no me sale nada. De momento me está saliendo bien. Me lo estoy pasando bien en la ciudad, si sé a lo que te refieres. Bueno, claro, eso está perfecto. Pero te vas a encontrar con barreras con las que no vas a poder atravesar. Y en este caso... Es una de ellas, ¿no? Es una barrera bastante fuerte, sí. Bueno. Mira, entre nosotros, la gente es muy sencilla, Joey. Oye, Matsu, eres muy psicóloga y muy lista. Me estás dando un poco de miedo, la verdad. Pero... Ya. ¿Alguna vez tienes que rebajarte la gente que es más tonta y más... Wow. Utiliza frases cool y predefinidas como para, no sé, que me cuentes algo. Abre tu corazón. No has abierto el corazón literalmente a nadie, estoy convencido. Podría ser en el momento. Un chaval de 19 años que, bueno, ni pincha ni corta en tu vida. No sé. Déjame ser tu psicólogo alguna vez en la vida. No. No quiero. Bueno. Vale. Pues nada. Lo siento. Soy muy reservada para esas cosas. No me quieres contar nada. Ah, ok, macho. La verdad que lo agradezco. No. ¿Qué vas a hacer con la información? Toda... Nada. No, simplemente dar mi opinión. Y dar si... No sé. Darte el veredicto de si estar aquí es correcto o no. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? ¿El qué? A ver, cuéntame. Joey. Venga. Ilumíname. Si te cuento algo. Cualquier cosilla. ¿Sabes lo que vas a hacer? Repito. Ilumíname. Sentir pena. Y no estoy dispuesta a eso. Así que bueno. Bueno, la misma pena que sentiste tú cuando te conté todo lo de mi ex. ¿Qué? Sí, sí. No, no, no te rías. Es la puta verdad. ¿Qué pasa? Que tú no sientes pena de la gente con la cual, no sé, hablas. Como profesional seguro que sientes pena, lo que pasa es que tienes que actuar como muchas veces actúas, diciendo que tienes que hacer esto y lo otro y no sintiendo pena. Pero una vez cierra la puerta y se acaba la sesión de psicología o lo que sea, pues seguro que sientes pena, bastante. Y seguramente por mi parte sentiste pena. Joey, mira, me has pillado con el... Me está tocando los cojones. Digamos con... Sin ganas de ponerte una cara sonriente, ¿vale? Ok, me parece bien. No me has pillado con ganas y no me has pillado... Matsu, escúchame, Matsu. No me apetece tener que ponerte una cara sonriente y decirte las cosas que deberías escuchar. Fuera caretas. Y no, no sentí ninguna pena cuando me dijiste lo de tú es. Me parece que es un problema, como otros muchos que he tratado. Y sé cuáles son las soluciones, empatizo contigo, pero no siento pena. No deja de ser una ex. ¿Sabes con cuánta gente he tenido que tratar que está loca de verdad por circunstancias completamente radicales? Pues seguramente con mucha gente. Eso es. Y luego, pues obviamente, llega un paciente, como puede ser cualquier otro, que hable de una relación sentimental. Y como comprenderás, después de haber tenido todo el panorama, pena no siento. Lo que sí entiendo es que cada uno tiene sus problemas y sus circunstancias. Efectivamente, cada uno tiene sus problemas y sus circunstancias. Y yo te puedo decir que seguramente hay una situación más radical en mi vida, que fue peor, que fue cuando mis padres se murieron en un accidente de tráfico. Y te puedo asegurar que yo lo he pasado más mal porque mi ex me pusiera a los cuernos que por la muerte de mis padres. Así que tampoco tienes que, no sé, infravalorar cada una de las cosas y cada una de las acciones de la gente. Eh, no te estoy infravalorando. Tú me has hecho una pregunta y yo te he respondido. Y además te estaba contestando con eso. Vale, vale. Lo que para ti puede ser un problema muy grave, para mí no lo puede ser. Y lo que para ti, un problema que es mío, puede ser pequeño y estúpido, para mí puede ser lo más importante del mundo. ¿No? Por eso te estoy diciendo que es imposible empatizar. Porque tu problema será grave y sentirás pena tú. Yo solamente puedo dar herramientas como profesional. Y aparte te digo una cosa. O sea, si tuviera que ponerme triste por cada persona que atiendo, me volvería loca. A ver, no te estoy diciendo de ponerte triste. Tener que empatizar hasta el punto en el que te pones a llorar igual que la otra persona. Simplemente, pues bueno. Has dicho que sentirías pena. Y he dicho, bueno, tú seguramente que siendo de la profesión en la que eres, pues seguramente no sientas pena en todas las cosas que te dicen. Incluso puede que te sientas, no sé, que te des hasta risa. No, risa no me ha dado nunca nada. No me lo creo. No considero los problemas, de verdad, los problemas de los demás nunca los considero para reírme. Puede que piense que hay algunos más graves, otros menos, pero nunca reírme. Y con respecto a la pena, hay excepciones que me han podido afectar más. Pero aún así, siempre cuando estoy en mi consulta, soy muy profesional y lo mantengo todo bastante aislado. Trato de que esas emociones no me afecten. Bueno, pues nada, entonces, si no me lo quieres contar, la verdad que aquí puedo hacer poco. Simplemente me gustaría que cogieras el coche y te fueras para... Estás seguro de que no vas a beber alcohol, ni vas a hacer ninguna tontería, ni nada por el estilo. Me hace gracia, ¿sabes? Porque piensas que porque no te cuente las cosas, no estás haciendo nada. Bueno, algo hecho, estoy convencido. Eso sí, es lo que te iba a decir. Arigato, Joey, por estar aquí. Lo mismo digo, arigato. Nos vemos pronto, cuídate. ¿Te vas? No sé. Te vas a ir tú, ¿no? No. Ah, no, ¿te quieres quedar? No tengo que irme a ningún sitio. No tengo nada que hacer realmente ahora mismo. ¿Qué quieres hacer? Estaba a gusto hablando contigo. Ah, bueno. A gusto, lo que es a gusto, la verdad que no sé si era eso, ¿eh? Bueno, digamos que ahora estoy un poco... Es probable que haya apagado un poco mi frustración contigo. Bastante probable, la verdad. Sí. Esto da punto de sacar el puto bate y reventarte la cara, pero lo he dicho no, no lo voy a hacer. Arigato es gracias. Qué malo te soy, ¿eh? Sí, ya te digo. Pero no. Tengo cabeza. Sí, lo sé. Mucha gente te dirá que no la tienes y yo hace un momento me he reído, pero sé que tienes cabeza. Sí, te has reído un poco de mi puta cara, la verdad. No lo perdonaré. ¿Jamás? Joey, ¿no me lo perdonarás jamás? No te lo perdonaré jamás. Ya. Ya. Manuela Carmena. Bueno, que no me lo perdones no significa que no te he dado una disculpa. Gómez, Joey. Creo que posiblemente esta sea una de las veces en las que me has visto más ser yo misma. Y la verdad que lo agradezco. Fuera caretas, ¿no? Como hemos dicho. Sí, fuera caretas. Está bien. ¿Qué te pasa ahora? No, nada particularmente. Pensaba. Es liberador. Me siento más tranquila hablando así. Sin tener que estar todo el rato sonriendo si no me apetece. ¿Te pasa a ti también? Sí, me suele pasar, la verdad. A veces... Quizás por eso estás a gusto, fuera del love room. Porque tenías que ponerte una carilla y ahora estás liberado por eso. Bueno, puede ser, la verdad. Pero no lo sé exactamente. Puede que sí, ¿eh? Puede que tener a mi hermana ahí y tener que estar trabajando con mi hermana y que mi hermana piense si trabajo o no trabajo, pues eso es una puta mierda, la verdad. A lo mejor lo que necesito es eso, distanciarme un poco de mi hermana en cuestión de trabajo y luego volver más adelante. No lo sé. Pero vamos. Te liberas, mucha liberación no has tenido, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdón? Que mucha liberación no es que hayas tenido, hija. ¿Yo? No. Levanta un poco la cara que te veo un poco así como tristona. Pensaba en lo que decías. Ahí, un poco más para arriba, ¿vale? Qué dulce. Yo te he contado todo. Y tú no me has contado nada. Cierto. Pero bueno, el día que me lo cuentes supongo que montaremos una fiesta. Brindaremos el no alcohol. Puede ser. Joey. ¿Qué? ¿Cómo pongo el link, tío? No, nada, déjalo. No, no, ¿qué, qué? Ibas a decir algo. Sí, estaba pensando en lo que has dicho antes de tu hermana y todo eso. ¿Y qué? ¿Tienes hermanos? ¿Alguna sensación parecida? No, no. Cuéntame. Estaba pensando en lo que estabas diciendo y todo eso. Ah, vale. Está muy bien lo que estás haciendo, tu fase de liberación. Vale, vale, vale. Y encontrar tu sitio. Pero cuando te hayas encontrado y todo eso. Creo que no sería mala idea intentar volver a hablar con tu hermana o con la gente que de verdad te importa. Si es que de verdad te importa. ¿Con quién te has enfadado? ¿Con quién te has enfadado? ¿Kazu? Puede ser. Vaya. Puede ser. ¿Y no será un motivo de esos que me has dicho, verdad? Ese consejo que me has dicho antes, con las minitas, sé que tal, no sé qué. No, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Vale, vale. Ay, Kazu es vecino mío ahora, lo sabes, ¿no? Sí, tiene el concesionario muy cerca del Love Room. Sí. Bueno, ya no eres del Love Room, así que ya no es vecino tío. Bueno, no es vecino mío, pero de hecho justamente iba a quedar ahora con él. ¿Cómo? Que justamente iba a quedar ahora con él. ¿Por? ¿Se te ha comido la boca al gato o algo así? No, 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 para nada. Pero sería amable de tu parte no comentarle que estaba aquí con una botella y que estaba tranquilamente con el coche a punto de beber a mi rollo, ¿vale? Tranquila, no se lo voy a decir. Simplemente voy a venderle el coche y punto pelota. Listo. Arigato. De nada. No me lo vas a contar, o sea, literalmente sé cuál es el problema, sé qué es lo que ha pasado, te noto ahora bastante alicaída y aún así no me quieres decir qué pasa. Las cosas no son fáciles, Joey. Las cosas no son fáciles para nadie, ni para ti ni para mí. Cierto. Cierto. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que siento mucha admiración por lo que estás haciendo. La verdad. La verdad es que siento admiración. Bueno, aquí estoy. Para la gente que me ayuda, yo también intento ayudarla. Pero en serio, Joey, no sé si alguien te lo habrá dicho porque lo más probable es que la gente te haya comentado que estás siendo rebelde y todas las mierdas esas que suelen decir porque te has enfadado o que has tenido un berrinche o lo que sea. Pero, sinceramente, desde mi punto de vista, estás siendo valiente. Bueno. Estás encontrándote a ti mismo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Te entiendo perfectamente. Sé por dónde vas. Pues ya está. Veremos a ver dónde acaba esto. Lo mismo estoy en un autovía 120 y me la estampo contra un muro. Pero bueno, al menos me la estampo contra el muro siendo mi elección. Así es. Así que... Nada de alguien más. Ya te iré contando, supongo. Oye, ¿y qué piensa tu gente cercana de tu cambio? Bueno, poca gente lo sabe, la verdad. Me he enfadado con mucha gente también porque todo el mundo me ha dicho que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga. Pero bueno, supongo que el love room cierre. Es como que fue todo a la vez, ¿sabes? Yo me fui y unas horas después, entiendo, se cerró el love room. Así que tampoco mucha gente se ha enterado de que me he ido. Supongo que cuando reabran, si es que reabran alguna vez, pues la gente se dará cuenta. Igualmente, dejar el trabajo también, para mí significa dejar un poco de lado toda la gente que había allí. Aunque bueno, hay gente con la cual sigo hablando, por supuesto. Lógicamente. Así que si es de las pocas que te ha animado a tu cambio. Vaya. Me alegro. Bueno. En fin, Matsu. Sí, sí. Te tienes que ir y hablar con Kazoo, ¿no? Me acaba de mandar un mensaje ahora. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Que si estaba más calmada. ¿Qué coño le has dicho? Nada, nada, nada especialmente, Joey. Bueno, no voy a ser pesado, Matsu. Así que... Arigato. Te agradezco que me hagas compañía. Y te agradezco este momento. De verdad, Joey. Una cosa, te digo. Alza la mano y le da un golpe con su dedo en la punta de nariz. Sí. Ten cuidado. Intenta no matarte si vas a 120, ¿vale? Por lo menos. Y disfruta mucho de esta fase tuya. Y... No voy a poner caretas contigo. Pero si me preguntas algo, entiende que no quiere hablar. No me fuerces a mentirte, ¿vale? No estoy de acuerdo, la verdad. Me gustaría que me contaras todo. Así que, bueno. Sé que te gustaría que te lo contara todo. Supongo que si algún día volvemos a quedar en esta circunstancia, te voy a volver a preguntar. Aunque no me lo quieras decir. Hasta el día en el que me lo digas. Bueno, tú pregunta todas las veces que quieras. Te estoy diciendo que no te voy a poner una máscara y ya está. ¿Vale? No te voy a sonreír si no me apetece sonreírte. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Lo mismo digo. ¿No crees que es un buen paso? Podría ser un buen paso, sí. ¿Por qué no? Vale. Pues bueno, venga. Voy a vender tu coche. Venga, Machu. Si algún día te aburres o lo que sea. O me quieres contar algo. O quieres, no sé. Lo que sea. Vale. Llámame. Igualmente, Joey. Si te aburres y quieres charrotear. Si quieres fumar un pitic. Podemos ir a dar una boca. Ok. Venga, Machu. Sayonara. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Que me echas de menos o qué? Hombre. A ver, echar de menos como tal. Pero bueno, te conozco. Entonces es un poco... Es que no sé, es raro no estar en el restaurante. Sí, es raro, ¿verdad? Sí. Bueno, es lo que hay. Supongo que abrirán dentro de poco. Yo ahora mismo voy a ir a hablar con Kazoo, que quiero vender mi oracle. Ah, cierto, Kazoo. Voy a vender mi oracle y luego después no secaré. Supongo que tú te vas ya, ¿no? Sí, sí, estoy aquí nada, cinco minutos y me marcho, que es tarde. Vaya. Te iba a decir que después si quieres quedar, pero bueno, tampoco sé lo que voy a durar con Kazoo. Así que ya si eso... Ah, si quieres mañana hablamos. Sí, bueno, mañana voy a ir a la academia, así que supongo que el domingo. Cállate, el domingo, sí, que se me olvida. Bueno, pues nada. Oye, que yo creo que el domingo ya estará abierto, estoy convencido. Si eso habla con mi hermana y lo que sea. Yo estoy bastante feliz fuera del restaurante, no te lo voy a negar. ¿El qué? ¿Qué? Que yo estoy bastante feliz fuera del restaurante. A ver, yo feliz no, pero para lo que estaba haciendo y cuando se organizaban cosas para lo que participaba... Sí. Bueno, sin duda hay un problema ahí y sabemos quién es. No es que sea un problema como tal, sino que tiene que mejorar. Eso sí, esa es la actitud. Mejorar. Pero bueno, yo creo que tú eres la única persona que pueda hacer que mi hermana abra los ojos, la verdad. No, yo creo que eres tú, que eres su hermano, Joey. Yo no soy, eres tú. Que ella, bueno, te quiere, ¿sabes? Ya, ya. Hablaremos con ella. Sí. Domingo, si no ha abierto, hablamos con ella, ¿te parece? Yo no tengo nada que hablar con ella, la verdad. Yo no voy a hablar con ella después de todo lo que me dijo. No, mira, tú estos días que te vas a la academia... ¿Puedes preguntarle a Tifa lo que me dijo? Que te lo explique. A la persona le pregunto, pero... Porque ella fue la que literalmente me gritó, pues para eso te vas del restaurante. Y le dije, ¿que me quieres que me vaya? Y me fui. Entonces, obviamente, si ella quería que me fuera, pues yo, obviamente, no voy a volver tal cual. Vale, pues ahora le digo que me cuente y el domingo ya hablamos y a ver qué hacemos, ¿vale? Muy bien, Harper. Venga, cuídate. Un beso. Chao, besitos. Bueno, chicos, me marcho. ¿Qué pasa? Me voy ya. Tremendos 20 minutos. Han sido, creo que los mejores 20 minutos del día, no te lo voy a negar, ¿eh? Me lo he pasado de puta madre. Si estos han sido tus mejores 20 minutos del día, ya me jodería haber tenido tu día. Bueno, es lo que hay. ¿Me voy a dejar darte un abrazo o qué? ¿Qué te pasa? Siempre sí. Bueno, marcho ya. Después de cómo te portaste conmigo, que menos que me des un abrazo. ¿Qué te pasa, Lili? Venga. Que me porté mal contigo porque me porté mal contigo. Ay. Hombre, la forma en la que me hablaste la última vez que nos vimos no fue muy bonita, ¿eh? Estaba un poquito bastante cabreado. Ya sabes. Ya. Ya, yo lo único que empiezo fue intentar. Tú cuando estás cabreada, también es igual. ¿No me habías visto cabreada? Sí, muchas veces te he visto cabreada, ¿cómo que no? ¿Cuándo? Muchas veces. Una vez que me hayas visto cabreada. No me acuerdo ahora mismo, pero muchas veces te he visto cabreada. Porque es que yo no me acuerdo de cuándo he estado yo cabreada. Bueno, me piro. Sí, me acuerdo, pero tú no estabas. Bueno, seguramente sí. No, ahí no estabas, espérame. Escucha, Tifa, que me piro. Que te den por el culo, ¿dónde está Regi? Ahí está. Ojalá. Reina, me voy. ¿Te vas? Ajá. Vale, cuídate. Vale, tengo un cuidadillo, ¿vale? Tú también. Cualquier cosa tienes alguna movida, problema, nos llamas. Igualmente, no fumes droga porro, nada por el estilo, ¿vale? No, no, no. Adiós. Chao, yo voy.